Si señor con mucho gusto yo aquí vengo a presentarme Y estoy más que agradecido con la vida y el cariño de mis hijos A mi padre lo perdí desde pequeño Fue culpa de unos cobardes Eso es algo que no olvido que me duele Lo recuerdo a cada instante Con decisión, valor y mucho coraje Hemos salido adelante Buscando un mejor futuro desde morro Emigré a Estados Unidos por el bien de la familia Y así poder ayudarlo Fue una infancia muy difícil, no lo niego Pero nunca me he rajado Porque así como he sufrido hoy la vida también ya me ha sonreído Aquí en Durango, Colorado, está su casa también donde yo he crecido Y para celebrar sin escatimar Con cerveza helada trago vinos pa' brindar Soy un joven muy alegre y también muy enamorado Mi familia es lo sagrado Me siento orgulloso Me siento orgulloso, bien agradecido Por ser de Chihuahua y en Uruachi yo he nacido San Diego Ramírez, así es como me llamo Al pendiente siempre andamos Y con este nos vamos hasta Durango, Colorado Bien recuerdo una ocasión Fue ya en Ocampo, sería envidia Nunca supe los motivos Pero esa vez nos quisieron dar pa' abajo Pero ahí se equivocaron Al mirarme pensaron que me dejaban Accionando mi fierro en defensa propia Los arremangaba No lo niego, fui a la cárcel Pero con billetes todo se arreglaba Siempre al cien con la plebada Para accionar de volada Por la sierra incursionando En mi mega cap 4x4 Con la cachuchona Fox Siempre en la frente Y de vestimenta italiana Y aunque joven me he nombrado Ya bastante con hecho Más que palabra La bendición de mi padre La percibo del cielo me ha protegido Me gusta escuchar Música en verdad Pero concierreño Me gusta la fiesta armar A mi tío Antonio Mando saludar Jala bien macizo Y es un ponce por igual Pasándola bien Tranquilo me verán Si me buscan bronca Muy fácil me van a hallar Para finalizar Quiero reiterar Santiago es mi nombre Y en Durango me verán Música 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 CC por Antarctica Films Argentina